Hola, mi nombre es Angela Marcela Flores Gáforo, soy supervisora de terminales del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, trabajo para Aeropuertos de Oriente ya hace 7 años, a la cual le debo mi total agradecimiento por haberme dado la oportunidad de trabajar para esta gran compañía y familia. Soy mamá de dos hermosos hijos, los cuales amo con toda mi alma y los cuales me han enseñado a ser mejor persona, a ser una excelente mamá y del cual son mi motivo y mi orgullo. Acá en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, superviso todo el terminal y hago que toda la estancia o el paso de todos nuestros pasajeros sea de la mejor manera y lo más agradable posible. Agradezco a Dios por haberme dado esta gran oportunidad de trabajar para esta gran familia y soy totalmente agradecida, amo mi profesión, amo mi labor y me siento muy muy orgullosa de trabajar para Aeropuertos Internacional Camilo Daza. Gracias. 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 Gracias.